Hola, ¿cómo están? Este sábado sale una nueva edición del quinceario de Entre Todos. Si querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. ¿Cuál es el debate bioético en torno a la eutanasia? ¿Cuáles son los principales fundamentos de la bioética? El informe central de este número trata sobre esta rama más nueva de la ética. Memoria agradecida. Julio Yuyo Melián celebró 45 años de servicio y entrega como diácono permanente. Su hija Cecilia escribió un artículo para Entre Todos en el cual recoge varios testimonios de personas que comparten la fe con su padre. La alegría por el reencuentro. El presbiterio de Montevideo se volvió a reunir después de dos años de forma presencial. Los párrocos recibieron los nuevos libros para la catequesis en sus comunidades. El padre Cristóbal Fones estuvo nuevamente en Uruguay y compartió su música con un centenar de personas. El sacerdote jesuita chileno habló con Entre Todos sobre su vínculo con la música, la oración y la espiritualidad ignaciana. La parroquia que te invitamos a conocer en este número es San José de la Montaña, una comunidad con mucha vitalidad en la que niños, jóvenes y adultos se reúnen para compartir la fe. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que José Hernández y Alejandro Corajáis recibieron la ordenación diaconal y Fray Sebastián Montero fue ordenado sacerdote. Se vienen los talleres Jacinto Vera en preparación de la misión Casa de Todos. La vida de Monseñor Jacinto Vera llega otra vez a nosotros por medio de una serie de apuntes sobre su vida. El trabajo dignifica el corazón. Conocer la labor del Grupo Universitarios para el Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenarios de Todos sale el sábado 9 de abril en la previa de la Semana Santa y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días. ¡Gracias!